¡Gracias por ver este vlog! 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 nevado en el bosque yo les compartí un poquito la parte de atrás de la cabaña aquí estoy ahorita en lo que es el balcón de la parte de enfrente ahí están dos carros en la cochera, el mío las dos personas que llevamos primero cuatro más en la calle, pero miren cubiertos de nieve y en el blog anterior los llevé a caminar por allá en la mañana y en la tarde nos fuimos a caminar para aquel lado ¿se podrá ahora? no sabemos pero síganme acompañando en este día que es una maravilla ver los pinos así completamente cubiertos esto sí es navidad, navidad, blanca, navidad bellezas, bellezas que nos regala Dios cuando uno desea tanto algo Dios te lo concede aquí seguiré aquí seguiré que más que cocinando pavo será nieve mucha nieve hermosa en la cabaña y está cayendo ¿no ven? se ven las plumas se ven cayendo las plumas aquí seguiré seguiré entonces aquí seguiremos síganme acompañando en este cada día mejor día de nuestra vida sigamos dando gracias a Dios por todo lo que nos envía yo ya me tomé mi té verde aquí ya tengo la jicama rallada zanahoria rallada petino picadito y una piña para hacer una botanita le pondré poquita grenetina y poquito jugo de limón y ya los pongo en un molde y listo miren todo lo que saqué aparte que ya tiré los cáscaros de la jicama aquí sigo mientras por la ventana de la cocina disfruto la nieve aunque ya salió el sol tengo que salir antes de que se empiece a derretir ahora andamos aquí andamos aquí caminando entre los pinos con dos compañías ¿quién me acompaña hoy? Vanessa Kimberly ¿les gusta caminar? sí vamos a caminar todos los días aunque nieve ¿verdad? ajá miren qué bonito amaneció ahora el bosque vénganse mija vamos a caminar seguir caminando vamos a caminar para allá entonces esto es vida brinquen en la nieve vamos a jugar con nieve a ver yo les aviento a ustedes ¿ok? ajá ahí va ¡eh! a ver quién de aquí ¡ay! ¡ay! ¡no! ¡dos contra una! ¡no! ¡ay! ¡ay! entonces pues voy a jugar aquí poquito con mis dos acompañantes poquita nieve yo les presté ahorita no hace tanto frío en nuestra caminata mañanera más hasta rato hacemos nuestra caminata en la noche ¡alá! ¡qué belleza! ¡qué belleza! pues yo seguiré aquí disfrutando de este hermoso paisaje aquí en la nieve tramposa 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 muchos patos muchos patos muchos patos muchos patos ya que se van nevando nevando de nuevo la caminata de la tarde ya venimos desde allá y ahora sí mucha familia ya van ahorita enfrente dos adultos uno dos tres cuatro cinco niños aquí están dando champurado por donaciones y aquí rico rico aquí vamos todos aquí y aquí va la familia ¿quiénes venimos ahora a caminar de tarde? digan su nombre digan su nombre ¿qué onda? Sara ¿qué onda yo tú? Emiliano soy pobre no me puedo encontrar Saúl Saúl Dani Dani Kimberly Leonel Saúl y Gaby y pues esta fue nuestra caminata de la tarde ya salimos las luces ahora a caminar hasta casita y ya ¿por qué vienes llegando? ¿qué te hicieron? ¿te quieres caro ya? vamos de vuelta vente vamos bueno vente vamos allá y luego venimos tú y yo solitos así ven como los niños no quieren irse de este hermoso lugar mañana volvemos de nuevo tal vez de nuevo compañía y seguro de Leo y aquí como les había dicho en la mañana hace ratito más bien aquí ya se va a hacer el pavo y aquí está un familiar que ya está siendo experto en estos menesteres y acompañado miren aquí nos están cocinando las mujeres miren miren qué buena compañía tiene miren aquí acompañada aquí está ya lo conocen también ya lo conocen también ya lo conocen ya no lo conocían ¿qué se llama? Alexis no miren aquí está Másagú miren qué rico esta es la parte de la cabaña de atrás que les mostré hace ratito ahí están los jueguitos que no se ven y a nosotros hoy en este tercer día en la cabaña va a ser va a ser el la cena todos los días en la cena pues más gracias a Dios esto ya en cuestión de una hora va a estar y está este sí una hora y nos vamos a cenar gracias por permitirme grabar mi hijo nos vemos al ratito cuando salga de ahí y esté en la mesa aunque sea una foto les pongo ok y no va a haber tutorial de cómo se hace el pavo pero algún día se los paso con esto del segundo piso de estarmos a cabaña les digo hasta la próxima plática mañanera aventura o video de Irma de Chihuahua yo me voy a cenar con la familia y la noche apenas empieza Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente plática mañanera aventura o video de Irma de Chihuahua si te gustó dale like y si no pues dislike porque no bye bye